974 Universo Azul Nation Los rapaces de abierto cambian a su realidad Y todo ese gris Vuelve ese color Muchos colores Los artes positivos de Hip Hop Reclas y Rafiki ¡Come on! Usa la palabra Vimos de séculos atrás Muchos séculos atrás Positiva aspiración Sacar o mejor de Hip Hop Para su poder las artes Cultivarte, no destruirte No vivir películas Construirte, unirte, amarte O mundo dos sentimentos O mundo das sensación Crear, acción La vida Paz No de razón No destrucción Construcción Sana Competición Para crear Gana 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 Insana Rimas Rimas Econocentríticas Piensas de pastel Unos realistas Activistas Y no podemos traer No opinión Sin jamás ¡VIVES! 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 Para creer los demás, reales, de un mercado capitalista. Música sin fondo, rapidos del postal, que se creen super, que se creen los peor. Se crean en ciertos valores confundres. A ser de estos tipos no nos estima, ningún como ego lastima me da. Verde esa esencia de poder un destino conciencia, cultural, creativa, finanzoal. Por ti no ves a ti para ayudarte, para salvarte, pero para un dirito en el mundo de los demás. Porque creo en ti, porque yo en mí, porque creo en vos, porque creo en ti. Que no participo. Sálvame, no me importa, puedo ser humilde en un correr, una carrera de regras machistas. No respetas a la vida viva, te avisas como siéndonos con los videoclips. Fales de joyas, de pasta, industria que arrastra. Se trata la vallanadita, busca arriba, práctica. Que te compres el dolor, pero potente, para dar calor, para dar sabor. Para transmitir positivas situaciones. Como en la pequeña escuela decimos, bajo unidad. Hay gente, es que eres la positividad. Necesitamos esas palmas, esas palmas y mucha negatividad. En el mundo, queremos partir de caminar. Si somos positivos, podemos construir nuevos mundos que son posibles. No es que esas vidas, porque me todo aprende para cada diante. Como en sí, porque esta vida en mí, los buracos. Sí, porque se comunican a través de los aparatos. Sí, si comunita, eso es la terrestre. Sí, porque esta gracia me sirve aquí, encandeando. Sí, el raperano. Sí, el rap y esa pena está ahí marcándose. Porque estamos siempre improvisándose, porque esta es. A ver, es claro, equipo. Elegimos, elegimos, elegimos. ¡Tengo un palcito!